Bueno, pues para hacer el tema de los vídeos, hicimos dos. En el principio íbamos a hacer uno, pero luego, viendo que teníamos la cámara disponible, pues decidimos hacer dos. Y, pues bien, en uno incluiríamos primero la introducción, para toda la gente que venía, nada más entrar en casa, después de la cena, antes de que empezara a desarrollarse el argumento, pues más o menos para que la gente se ubicara, pues decidimos hacer este vídeo, que es el de la casa. Luego hay otro, que es el del bosque, pero ese ya viene más tarde, y ahí ya se desvela la primera pista, creo. Pero bueno, el primer vídeo se grabó aquí, en la parte que está aún por terminar de la casa. Pues nada, estuvo ahí sentado. Bueno, y yo me acuerdo que me tenía que ir atrás para que no se olvide. Eso sí, porque su presencia, como bien ha dicho antes el guía, pues siempre me descojona y no lo he podido ver por ninguna parte. Entonces, ¿qué pasa? Me tuvo que sentar encima de, bueno, sobre un cajón, creo, porque no había ni sillas. Y, imaginaros, me hizo sostener el balón cirio, que tenía forma de flor, y conforme iba filmando, yo tenía que ir socando la vela para darle un efecto de viento, hasta que, cuando finalizaba el vídeo, pues yo tenía que ir aproximándole dicha vela hacia la cámara, para que quedara en perfecto un final digno de película. La noche de los muertos en la vida y habéis sido escogidos para que este pobre corazón resucite, junto a mi otra mitad. Volveréis a ver a vuestros dos amigos y acatáis las órdenes que os pueda proponer. Seguid la sarraja tabla y no os ocurrirá nada. Después de tantos años esperando este día, conseguiré lo que buscaba con tanto anhelo. Arriba, en la sala, hallaréis varios sobres que incluirán una serie de pistas que os llevarán hasta a vuestros compañeros desaparecidos. Si hubiera que rememorar alguna de las escenas más especiales, en toda la noche, pues yo destacaría la de las píldoras. Fue el momento en el que, cuando estábamos cenando, pues tanto usted como yo, nos pusimos unas pastillitas que compramos en una tienda de jalces, que tenía una función de ser de una sustancia parecida a la sangre. Tú la masticabas y nada, luego escupías y parecía como si te dijiste que se me había dado un puñetazo en la cara. Pues las aprovechamos para ello. Mientras estábamos leyendo una especie de pergamino para bendecir la mesa, yo me la puse así disimuladamente y empecé así a disimular como si me notara en mal estado. Me levanté y escupí sangre sobre el papel. Los compañeros que tenía a mis lados pues se quedaron flipados. Fuster luego también me siguió la corriente e hice lo mismo. Eso sí, le salieron creo que dos copitas. Sí, le salieron. Bueno, y sin minu... Uy, perdón. Audio. Cinco minutos antes de empezar la cena pues a mí se me ocurrió. No sé por qué se me ocurrió. Que digo, ostras, y por qué no al entrar no ponemos para hacer tiempo porque como había tanta gente había que mirar lo del dinero y tal. Pero para quebrar un poco más lo dejaba bien y tal. Digo, por qué no lo hacemos, ponemos un montón de papeles y cada vez que entre un invitado pues escriba ahí su deseo. Mete el dinero y mete ahí un deseo que le gustaría que se cumpliera la noche de Halloween. Y otra, si hubiera que comentar otra, sería así. Una cosa que se supone que no estaba escrita en el guión y que de hecho yo me pensaba que Borja tenía idea de algo. Pero no fue así. Porque a ver, mientras estábamos cenando, ¿vale? Pues empezaron a dar unos golpes sobre la ventana que el cariño tenía detrás. Pues en un principio me besaba que era su hermano o alguien que había, no sé, alguien al que había convencido para que se pusiese allí durante un momentito para hacer un poco de miedo. Pero al final nos dimos cuenta de que no, de que era la madre de una de las invitadas que luego entró por la tontería, no sé qué le está pasando, ¿eh? Y luego se fue. No estuvo mal. Fue el momento que me pillaron ahí arriba mientras andaba. ¿Qué pasa? Es que no hubo tiempo para subir y nada, me estaban ahí observando. Mira, hay alguien ahí, ahí. Y me estaban enfocando y yo ahí, cogí el lado del casero, la linterna, puse ahí delante como podía para que no nos llegaran y con el traje este que costaba muchísimo caminar para tropezarme y caerme de mordos. Pero nada, me han llegado arriba como pudiera y son ahí. Y nada, y otra escena graciosa. Pues... fue cuando... Sí que me contaron que yo no estaba, que no lo vi, que me contaron que Aitor que se cayó en la rampa y me hizo un daño al revés y yo creo que vamos a lo voy. Bueno, pues que... ¿Ya está bien, no? Sí, ¿Ya está bien? Y es que he hecho ya hace una vez... Pues ya, gracias a todos por haber venido, ¿no? Y si queréis unas representaciones parecidas a esta, pues para Navidad habrá otra de la misma manera y si queréis más puedes llamar a tu teléfono, ¿vale? Pero esto es una despedida, hay que costear, ¿no? Bueno, y ahora veréis los mejores momentos de lo que hicimos. Bueno, pues gracias, pero ¿qué es tú para la mente? ¿Qué es lo del final? ¿Qué es lo del final? ¿Qué es lo del final? Sí, la despedida. Bueno, pues... Espera, te vas a llamar a guardar, mira, casi te rompo la nariz. No, para, vamos, 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 ¿Qué es lo del final? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!